1, 2, 3, por el campeón, por el campeón, saquemos un grito del corazón. Por el campeón, por el campeón, saquemos un grito del corazón. 1, 2, 3, a que son todos los dos, a principios, a principios, a principios, a principios. 1, 2, 3, a que son todos los dos, a principios, a principios, a principios.